huida hacia adelante y que sea lo que dios quiera ese parece ser el lema del gobierno socialcomunista de sánchez que hoy habiendo ordenado a sus diputados pernoctar en madrid por si las moscas ha votado a favor de la amnistía a los golpistas en el congreso con un nuevo espectáculo dantesco mientras siguen saliendo informaciones de su mujer begoña gómez está absolutamente desesperado y box que está personado en la causa y sus socios como el presidente argentino javier miley no parece que vayan a dejar de pisar el acelerador y después en españa tienen a pedro sánchez es algo así como un kirchnerista y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene bravísimo mi ley que vuelva a dejar a este gobierno a la altura del betún como también lo hará la también socia de box y primera ministra italiana gioria meloni como el peso es sigue atacándole insultándole como hacía en el día de ayer pues bien ante esta oposición total de abascal y sus socios internacionales vuelve a quedar en evidencia la pasividad del partido popular que no se plantea ni siquiera presenta una moción de censura y que además renunciaba ayer no sólo a llamar a declarar a begoña gómez al senado sino al propio pedro sánchez una inacción del partido popular que tiene de los nervios a los apesebrados desinformativos del partido azul que se sacan cosas de la manga como éstas porque es evidente que box no ha preguntado nada por la corrupción no ha citado a begoña no ha citado a sánchez box ha dejado a ver si se desgasta el pp es la política de box pero ojo que eso no es todo atención al bulazo que se sacaban de la manga en el panfleto de federico libre mercado casi dos semanas más tarde del viva en vista alegre marín le pen abandonó su asiento en el viva 24 en pleno discurso de javier milley pues no sé la verdad yo veo en este vídeo a la próxima presidenta francesa aplaudiendo al presidente argentino pero bueno con todos ustedes el periodismo entre muchísimas comillas que nos hemos dado en el que por supuesto no se informará que ayer mismo una vez más box se quedó solo pidiendo el cierre de las mezquitas donde se promueva el yihadismo el mismo día que sánchez recibía el comité ministerial árabe islámico sobre gaza pero nada algunos siguen sin atar cabos a pesar de que ya parezcan ahorcados seres de luz en alicante a pesar de que dos magrebíes se asalten un chalet y disparen al dueño a pesar de que se lia la mundial en una pelea entre magrebíes y senegaleses en bacarises barcelona o se detengan a 10 inmigrantes en ceuta tras otra leyerta mientras a mí no me toque dirán algunos al mismo tiempo que ven como en 10 municipios españoles los españoles ya son minoría con lo que ello conlleva especialmente lo que a inseguridad se refiere y si no que se lo cuenten al fundador de la empresa hawkers cuya casa ya ha sido asaltada cuatro veces a qué punto llegar a la cosa que en palma hasta los gitanos se quejan ya de la inseguridad que ha llegado a sus barrios con las neaccionesas del jamón son los arcelinos que los traen aquí pedro sánchez a los trae con los autocares y entran con las pateras nos los traen para acá y violan tienen a las niñas 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 en la calle principal y tienen ahí niñas ahí metidas ahí y el gobierno no hace nada que mira para el otro lado desde aquí le digo a don jaime martínez llabrez el alcalde de palma que venga acá aquí aquí ya que estuvo ayer en pedro garao que venga que son goles que hable con su pueblo que hable con toda la gente y vea lo que está pasando porque los del consejo de mallorca tienen aquí las niñas metiendo en los pisos pateras con los angelinos que las tienen prostituyéndose y pegándole palizas y eso lo vemos todos los días verdad no lo vemos lo que ha pasado en su gol leo esto ya se ve a venir esta gente está robando se están metiendo en las casas de los ancianos están robando a los niños están pegando a personas mayores y aquí encima de todo estoy viendo comentarios que están criticando al barrio pero como está criticando al barrio lo que tenéis que hacer es criticar a la persona que estáis votando que todo esto es por culpa de pedro sánchez mira que era sencillo descubrir lo que pasaría en españa si seguíamos los pasos de países como alemania francia o dinamarca pero nada que muchos se siguen asustando ante el miedo de que le coloquen la etiqueta de racista cuando esto como dejaba claro la portavoz de box pepa millán en el congreso en el día de ayer no tiene nada que ver con el color de piel de unos y otros nosotros no tenemos ningún problema con el color de la piel pero sí con lo que traen algunos en la cabeza porque a mí como mujer no van a convencerme de que el progreso es importar masivamente e ilegalmente a personas que creen que yo soy inferior a un hombre o que mi vida no vale absolutamente nada no hace mucho en españa se podía vivir con la puerta de las casas abiertas y hoy en 2024 lo que nos encontramos que hasta las botellas de aceite en el supermercado tienen su propia alarma tremenda pepa que incluso iba a arrancar el aplauso de la diputada popular vean fanjul hasta que su compañera de partido le corrigió un error catastrófico no te sé la ironía que iba a intentar arreglar cayetana con estas palabras box está de romería electoralista contra el pp hasta jurosalén ha llegado como les cuecen a cayetana y a sus compañeros las buenas relaciones internacionales que poco a poco se ha ido granjeando box un escozor que no sólo está en el partido popular sino también en su amiga pro marroquí en ceuta fátima josaín nuestra máxima vergüenza tras ver la lamentable y repugnante imagen del responsable de esta masacre junto al líder de un partido político que tiene concejales en esta asamblea no doña rogelia nunca decepciona pero me da la sensación de que va a tener que soportar a box bastante más tiempo del que ella creía a juzgar por las encuestas en las que box aparece cada vez más cerca del partido popular en ceuta encuestas que harán rabiar a los que siguen manifestándose en favor de jamás como la comunista yolanda díaz a la que ayer mismo cazaban mandando a la mierda feijo en el congreso y es que la pobre da para lo que da cuando apellamos en al ministerio con la economía social estábamos diciendo que pensábamos en grande es hablar de otra manera de hacer economía próxima amable feminista sostenible nivelón total de la fasionaria que veremos si no se lleva otro revolcón en las elecciones europeas del 9 de junio para las que box sigue pateándose las calles denunciando las consecuencias de la maligna agenda 2030 del partido popular y pesobe el pacto verde señala el camino que europa y el resto del mundo necesita recorrer para su transformación según la comisión el cumplimiento de sus objetivos requerirá una inversión anual adicional de 260 mil millones de euros el pacto verde europeo la agenda 2030 yo lo equiparó con una declaración de los derechos humanos que yo creo que usted no puede estar en contra de ella no se suena el manifiesto del partido popular para las elecciones europeas del año 2024 señor moreno sabe cuántas veces aparece en su manifiesto la palabra agricultura cero sabe cuántas veces aparece la palabra ganadería cero sabe cuántas veces aparece la palabra pesca señor moreno cero pero mira le voy a decir una cosa yo no sé lo que aparece en ese en ese manifiesto una nueva constatación de que en el partido popular no saben ni lo que defienden más allá de hacer aspavientos en el congreso y de eso sí gobiernan junto a box para recortar por ejemplo las subvenciones a los sindicatos con megambas como en castilla y león tras lo cual los sindicatos denunciaron al consejero de empleo de box en esta región mariano veganzones para nada ya que esa denuncia era desestimada ayer mismo sindicatos que por supuesto no protestarán por los casos de ocupación que se siguen produciendo en españa dando lugar a situaciones dantescas como estas formado a todo confort y ha sido ocupado por dos grupos de ocupas el martes y el viernes sí eso es el martes por la noche entra un primer grupo de cuatro ocupas el viernes por la noche de madrugada del viernes al sábado aprovechando que habían salido lo que fuera entró un segundo grupo era una pareja en este caso el primer grupo ha denunciado al segundo y hoy hay un juicio rápido esto es surrealista sí sí totalmente surreal una vez más el socialismo causando estragos con la ruina que lleva a todos los países en los que se instala en el poder con gente como ábalos que por cierto muestra ya sus tácticas mafiosas hasta con risto mejide llamada inesperada hombre esto podéis hombre me podéis haber avisado hombre pero si me pedís que vaya a un directo decidme también qué sorpresa lo voy a encontrar si hacen esto delante de toda españa imaginaoslo en privado eso sí menos mal que hay gente que no se amedrenta con estos tipejos como los dirigentes de vox o como javier milley que respondía si a unos tarados pro jamás imposible educar a esta gente como pasa también con los chalados ultras del rayo vallecano los bucaneros que también luchan contra el fascismo entre comillas diciendo cositas como estas a ortega smith que los mandaba a trabajar en redes sociales mientras se descojonaba de ellos desde el palco afortunadamente cada vez hay menos miedo a estos totalitarios y delincuentes como iba a volver a demostrar también la líder de boxe madrid rocio monasterio que se le ha descontrolado esto que están todos los ilegales aquí todos los ilegales aquí los pobres pagando tasas y esto sin pagar tasas mire pero mira pero mire esto pero vamos a ver esto es el descontrol todo a estos pobres pagando tasas y los ilegales y el alcalde de Chacha